Buenas noches, pues tal como señalaba Diego, desde que se erigió como alcaldesa de Madrid, gracias al apoyo del PSOE, Manuela Carmena se ha situado en el centro de la polémica por su particular gestión en el Ayuntamiento de Madrid. En el primer lugar, por la trama clientelar que ha conseguido tejer y que ha provocado que se disparara el presupuesto reservado para conceder subvenciones. ¿Y por qué? Pues en parte porque ha conseguido suavizar las pautas de aprobación de las partidas, ya que ha relajado y mucho las medidas de control. ¿Qué esto que ha provocado? Pues que en los últimos años se hayan concedido 11.000 adjudicaciones a dedo por un valor de hasta 60 millones de euros. Eso por no hablar de la lluvia de contratos municipales y el apoyo a las entidades afines de Ahora Madrid. La particular política de contratación de Carmena es, cuanto menos, también dudosa. Ha conseguido colocar a un 71% de las personas que aparecían en su lista electoral. Y no solo eso, también ha contratado a los que ellos llaman dinamizadores sociales, gastándose 8 millones de euros o reservando otros 6 millones para sus más de 100 asesores. Y otro dato más, porque en lo que va de año, el número de contrataciones a dedo ya ha subido un 1,6%. ¿Cuál es la estrategia? Pues parece que tal y como adelantó Ño Guerrejón en una reunión a puerta cerrada, señaló que había que crear estructuras económicas autónomas para mejorar la participación ciudadana o para mejorar la relación entre el ayuntamiento y el tejido asociativo. Pero todo apunta a que lo único que intentan es crear instituciones populares en las que refugiarse cuando gobierne el adversario. Y ojo, que no lo decimos nosotros, pero llama mucho la atención que en la sede en la que se encuentra el servicio de asesoramiento de entidades ciudadanas del ayuntamiento estén también 22 cooperativas que en los últimos tres años han recibido 1,6 millones en contratos, convenios y subvenciones. Muchísimas gracias, Fátima.